Los más chiquititos del Mecenas están en estas imágenes. Bueno, este año Mecenas Mi Jardín tomó la decisión de tomar en profundidad durante el mes de abril el tema de la salud, que en realidad es un tema que tomamos transversalmente durante todo el año. Pero durante el mes de abril, dado que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, lo tomamos en forma más exhaustiva. Así, la sala de dos años se ocupó de trabajar con los diferentes alimentos, con intensificar las pautas de higiene, poder nombrar los alimentos. La sala de tres, tratando de conocer las partes del cuerpo y las posibilidades de expresión. Creemos que la mejor manera de empezar a cuidar la salud es empezar a conocer el cuerpo. La sala de cuatro tuvo su protagonismo con los dientes, contando historias, moldeando dientes. Tuvimos la visita de una odontóloga que dio una charla informativa a todo el jardín. Y la sala de cinco, que son siempre ya nuestra frutillita a punto de salir, tomó el tema de la pirámide alimenticia, lo que implica una alimentación balanceada, no solamente como para identificar los distintos alimentos que tienen que ver con cada uno de los niveles, sino también para ser ellos agentes promotores de salud. Y hoy compartiendo con los padres todo. Hoy, como en todo el proyecto, compartiendo con los papás, porque para los papás también brindamos una charla con una pediatra que habló sobre los cuidados de la salud y la alimentación en esta etapa tan importante, en la que es importante crear hábitos saludables. Y los papás han acompañado, como siempre lo hacen, todo el proyecto, aportando material, charlando con los chicos. Hubo libros viajeros para contar anécdotas que tenían que ver con los distintos temas trabajados en las salas. Imagino que la conclusión es más que satisfactoria. Yo realmente estoy muy, muy contenta, no solamente por lo que han aprendido los chicos, que van incorporando palabras diferentes, conocimientos diferentes, sino también por la respuesta de nuestra comunidad y por abordar este tema que entendemos, como dice la Organización Mundial de la Salud, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino lograr un equilibrio psicofísico-espiritual, que es la premisa con la que trabajamos en Mecenas.